Y mis respuestas fue en inglés, así que creo que muy bien. Si quieren les puedo hablar un poquito en inglés. ¿Puedes participar en mis universos si ya tienes una corona? Sí, claro que sí. Como saben, Andrea Mesa fue Miss México y fue primera finalista Miss World Américas. Entonces yo creo que, claro, 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 claro. Espero en unos años poder hacerlo. ¿Sí? Ok, básicamente, ¿qué quieres saber en inglés? Estoy muy feliz de ser parte de estas increíbles mujeres que traen otros crowns para nuestro país. Estoy muy orgullosa de ser mexicana. Y digo, para toda la media, para toda la prensa de Egipto, 24x7, lo mejor para estar aquí es que estoy honrado de estar representando mi país, mi país, mi país. Mi país es un país de México. Y yo quiero mostrar y compartir nuestra cultura, ¿sabes? 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 So, I think it was a long, a long way and a lot of hard work, but all the time that I spent in this beauty pageant worth it, really worth it. When they, when they say it in the final, when they say it in the final, and Miss Ali 2021 and the first one ever in the first Middle East beauty contest is Mexico. Literally, my heart was so full. Like, I don't have even words to describe how was that moment for me. I think it's the best moment in my life, or one of the best moments in my life. I was so proud of myself. I was so proud to be Mexican. I was so proud to, to be history in Middle East. And, I don't have words to describe how happy I am. I really don't have words to describe how happy I am. You're very beautiful. Thank you so much. Te queremos en Miss Grand International como en dos o en tres años. Me encantaría. Yo creo que sí. Georgina, ¿cómo estás?